Canal 6 TV Vamos a unir esfuerzos, voluntades y también recursos del gobierno y la sociedad civil para tener el presupuesto suficiente y fortalecer la actividad deportiva de México. Esas declaraciones han quedado en el olvido y con ello varios deportistas han denunciado que existen atrasos y recortes en sus becas y esto ha complicado en su preparación, como el caso de Nabor Castillo, que publicara en Twitter su inconformidad. Gracias Conade por bajarme la beca, si de por sí era poco 5 mil, ahora con 2 mil. Con este apoyo y motivación que nos dan a todos los atletas ya clasificados a los panamericanos, vamos México, recibo menos que los ninis, qué tristeza. En septiembre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador visitó el Comité Olímpico Nacional como presidente electo. Ahí se comprometió diciendo que en su administración impulsaría el deporte y que a los atletas que representan nuestra nación no padecerían de recursos para su preparación. A un año de la elección no existe un plan claro de parte de la Conade en donde se especifique alternativas para el desarrollo del deporte, pero se ha mostrado que hay un apoyo extra de 500 millones de pesos a otros deportes como el boxeo, caminata y uno de los favoritos del presidente, el béisbol, el cual se verá apoyado en su totalidad con 350 millones de pesos, argumentando que se planea que en unos años jóvenes que practican este deporte sean incrustados en las ligas mayores. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.